y recibimos a Fernando Jiménez. Hola, Salvador Jiménez, perdón, Salvador, bienvenido, ¿Cómo estás? Hola, pues con el gusto de saludarte y aquí pues feliz, contento de poder estar en este evento tan importante a nivel nacional. Qué bueno. Oye, Salvador Jiménez, déjame saludarte y reconocerte de manera formal. Gracias. En donde es el presidente municipal de Tepeji del Río Hidalgo. Así es. Y bueno, pues, cuéntame, ¿Cómo se logra encabezar una administración con un sello innovador? Atreviéndote a hacer las cosas. Hay que empezar con lo más sencillo. Queremos empezar siempre con lo más grande, con lo extraordinario. No, hay que empezar con lo más sencillo y de ahí te va a ir dando poco a poco hacer cosas que nadie se atrevió a hacer. En el municipio algo que empezamos, tenemos un jardín municipal que es hermoso, totalmente abandonado. Ajá. Cuando le empezamos a dar forma, a cambiar, y decían, bueno, ¿y qué estás haciendo, no? ¿Cómo esto? Y cuando empezaron a ver qué queríamos, hoy tenemos la zona centro hermosa, con un… de verdad, ha cambiado totalmente, pero empiezas a ver que empezaste de menos a más y la gente empieza a creer en ti. Y algo muy sencillo fue también, hacer unas luminarias con el nombre de Tepeji. Nosotros queremos posicionar a Tepeji, es creer en esos sueños y decíamos, ¿cómo le hacemos para que digan que aquí es Tepeji? Pues pusimos unas luminarias que digan, aquí es Tepeji. Nosotros estamos partidos por la autopista México-Querétaro. Así es. Y de repente cuando se dan los accidentes, pasan por la antigua carretera México-Querétaro y no sabían que ahí era Tepeji. Decíamos, no, aquí es Tepeji, ¿cómo lo damos a conocer? Y hoy hacemos esas cosas sencillas, pero que trascienden, y tienes un boulevard tan bonito, totalmente abandonado. Y hoy cambia, y hoy ves un municipio limpio, un municipio ordenado, y empezaste de menos a más, y hoy la credibilidad cambia las cosas. Yo lo que les recomiendo es, hay que atreverse a lo que uno cree, a lo que uno piensa. Solamente puedes lograr así esa parte innovante. Oye, bueno, y nos estás hablando de que cómo quieres ser reconocido y percibido por los demás. Pero cuéntame también, ¿cómo quieres ser percibido por los habitantes de Tepeji del Río? Como una persona de trabajo. Si tú que estás lidereando un municipio, tienes que estar al frente de todo lo que sucede. Tuvimos unas situaciones de inundación el año pasado, y estuvimos al frente y dando la respuesta inmediata. Tuvimos también unas fugas de gas, y estuvimos al frente. Hacemos faenas en diferentes comunidades, y estás al frente. Tienes que poner tu, este, estar al frente, pero trabajando, poner la muestra, estar ahí mañana, tarde y noche, al servicio del ciudadano. Si no lo haces de esa manera, ¿cómo te van a creer? ¿Cómo te va a creer tu primer equipo? Y para eso tienes que tú poner la muestra y ser el ejemplo de lo que ellos quieren. ¿Y cómo ves a Tepeji del Río en un futuro cercano? Uy, lo quiero ver y sueño con que sea el municipio del Estado de Hidalgo el más visitado por todos ustedes. Queremos que la autopista paje gente a visitarnos y estamos creando infraestructura para que conozcan la parte gastronómica, cultural, nuestras haciendas, todo lo que tenemos en el municipio. Hay muchas cosas por conocer, tenemos una presa. Ahorita acabamos de remodelar una que, híjole, cuando la ves, ¿cómo cambia? Y ya les anuncio, vamos a tener unas letras de más de 12 metros de altura con el nombre de Tepeji, con la idea de que pueda ir la gente a visitarlo y recorrer el municipio. ¿Qué queremos en el municipio de Tepeji? Ser uno de los mejores turísticamente. Es nada más creer en esa palabra. Oye, ¿cuál debe ser el papel de los alcaldes en la actualidad para que una administración local contribuya a el desarrollo nacional? Crear políticas públicas en base a la necesidad de la gente, escuchando a la gente. No puedes hacer a partir de ocurrencias. Tienes que escuchar a la gente qué necesita para crear políticas públicas que te permitan que satisfagan las necesidades de ellos. Hoy nosotros lo que hemos hecho es la parte de la economía local, donde está involucrado el sector comercial, los taxistas, el mercado municipal. Cuando tú logras ver y juntas toda una masa, te das cuenta que son más de 100 mil, perdón, de 10 mil gentes que dependen de una actividad comercial y dices, wow, si eso le sumas por cuatro, van 40 mil por 90 mil los que somos nosotros. Eso te permite generar economía en beneficio de todos los demás. No tienes que verlo a corto plazo. Tienes que generar esa política pública que te permita que todos los demás se ven beneficiar. Perfecto. Oye, pues nos están viendo muchas personas en la transmisión y me gustaría que nos platicaras un poco sobre la importancia de esta comunicación gobierno-ciudadanos y que puede ser algo muy importante para el éxito de los gobiernos locales. Es fundamental. Es la base. Si no trabaja sociedad, gobierno, no podemos hacer que Tepeji crezca o cualquier municipio. Nosotros nos hemos enfocado a que escuchar a la gente, trabajar con ellos y por ejemplo ahorita con el sector comercial, se convirtieron nuestros mejores aliados después del tema de COVID. Ellos nos trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto e hicimos que precisamente creciera esa confianza y no nos viéramos ambos como enemigos, sino al contrario, crear esa alianza y decir si se puede y que también los sueños se pueden ir construyendo, pero también esos sueños se cumplen si se siguen porque solamente en Tepeji unidos crecemos. Perfecto. Oye, y los medios de comunicación o ese acercamiento con la gente, ¿cómo lo vas teniendo en el día a día? Fundamental. Si no comunicas lo que haces, estamos fuera de lugar. Nosotros tenemos afortunadamente una buena relación con la mayoría de los medios locales, este, hasta nacionales, donde pues ven el trabajo que nosotros estamos haciendo, pero les vas diciendo qué está ocurriendo en el municipio de Tepeji, qué está pasando en el municipio y hay prácticas tan sencillas que cuando las empiezan a ver dicen, wow, y lo fundamental, primero te la tienes que creer que eres alcalde, dos, no perder de vista que eres ser humano, cuando pierdes de vista que eres ser humano igual que los demás, ya te perdiste. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer esa empatía para que también el comunicador podamos trabajar de manera, este, en equipo y eso es lo que logramos en el municipio de Tepeji. Pues felicidades por ese acercamiento, por ese contacto y la importancia que le das a tus habitantes y a que sean reconocidos al interior y al exterior de Tepeji del Río. Y bienvenido a este evento. Muchas gracias. Te dejamos disfrutar, adelanta la premiación. Los invitamos a Tepeji, están cordialmente invitados, muchas gracias. Gracias.